¿Qué pedo gente? ¿Cómo andan? Soy Benix Sanchez, esto sí, he quitado ahorita esta etapa a Seco, pero ahorita bien, vamos a jugar en Minecraft, gente, vamos a ver a Minecraft, vamos a jugar un Battle Royale, exactamente, con armas y todo en el Minecraft, a ver si que todo sale bien, porque en estos tipos de eventos, la experiencia de Seco nunca ha sido tan buena, y nice, gracias por esos 100 mitazos de ángel, ¿Quién es el p***o que está hablando? Ah, debe ser el amigo de Seco, cuencha su m***a, a ver, hijos de p***a, Battle of the Tech, puede ser la m***a, hable si quieren salir del video, contra mis musculotes y mi tremenda pichula, no, no, no pasa nada, cuidado, gratos, cuando te dices, hola Rich, se te escucha un poco raro, ahorita le doy círculo, soy un dios todopoderoso con el poder de pintar casas, sin dejar que har una sola gota de pichula, así que silencio, voy a cantar el rap de Fernan Pro, a ver, yep, perdonen, kami, kami, sa, después del tema de Tetris, viene el regomón rap, Si nos te gustan datos, te rectorizo, el rap de Iper, cuando quieres diversión, frente al ordenador, es muy fácil motivarte, poner en el buscador, aguanta, ahorita viene ese f***o Gente, ¿me escuchan ahora? Rick estaba muy entretenido, la verdad, bueno gente, vamos a jugar Minecraft, acá andamos, todos estos son streamers, no sé por qué se ve así, pero bueno, a ver si reconozco a alguien, hey, está Shadown Ya nos fuimos a la m***a, eh, eh, acá está el Aquino, el caballero Aquino Bot Oh, hay chat de voz La m***a Puta, me hace acordar a Rincras, por loco, lo voy a hacer ahorita seguro, oh, acá está Jorge, uy, ya va a comenzar Hola Buenas tardes, muchachos, buenos días ¿Comenzó? No me m***o Buenas tardes Uf Luxo, las armas aparecen por ahí, las armas aparecen por ahí ¿Te imaginas que haya daño por caída? Estamos cayendo como en fornega ¿Pero por qué? ¡No salen armas! Ya veo gente con armas Eh, por suerte no hay daño de caída, uf, si no... Se me olvidó decir que el PvP se activa en 5 minutos, pero bueno, hay un anuncio arriba que sale Ok, ok Mejor para lootearse, mejor para lootearse Está buenísimo que las armas y todo esté tirado ahí F, no hay nada, gente Está buenísimo que haya chat de voz, ¿no? Oh, mira, acá hay varios Pero no hay armas, ese es el tema O sea, mira, acá hay varias cosas ¡Y! ¡Me salió un arma! ¡Oh! ¡Oh! Hasta se puede apuntar y todo No está mal, o sea, no pinta mal esto Uy, otra armita Bien Ah, y los ítems paran cayendo Fortnite para pobres Literalmente mi primer título de mi stream en un juego de Battle Royale fue PUBG para pobres y era para Fortnite y loco Y ahora me estás diciendo algo más bajo que eso Eres un mierdero ¡Eh, Tommy! Hasta acá llegó nuestra amistad ¡Eres estúpido! ¿Dónde estás segundos? Me largo Ahora, ahora, ahora Atentos Este me intentó matar antes Que ahí tengo dos escopetas y una pistola Aguántame Acá tengo un buen punto Uy A ver, aguanta Este es el cuarto Las pistolas están OPEC, loco A ver quién está Déjate hablar como Taku Te voy a poner un palazo punto 5 en el pecho Toma, conchetumare, toma, toma Por guatón ¿A quién vaya a matar conchetumare? ¿A quién? ¿Quién fue el peludo? Está buenísimo el chat de proximidad, güey ¿Dónde está el chileno, loco? Acá está, acá está, acá está Acá está Uy, la zona, la zona, la zona Vamos, Kendo Eres el único que me queda favorito Vamos, bicho Todos con el bicho Uy, se matan acá Churro, bicho Vamos, que gane el bicho, que gane el bicho No, a churro se va Dios, bicho No, no le da ni una No le da ni una, bicho Vamos, churro Vamos, churro Ahí está, ¿ves? ¡Pare, pare, pare! ¡Algante, churro! ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? No, ya se murió No Uy Uy Uy, ganó flex Uy, ganó flex Ok Primera partida Ahí está Cerraron el servidor Van a reiniciarlo La vamos a hacer de duos La siguiente Totalmente aleatoria A ver, a ver A mí me tocó Manu Tiene, creo que Minecraft en su nombre Así que A ver Ya estamos ready Ok, Hindi Acá está Hola, hola ¿Se me escucha? Oh, no sé En el centro No, no, no sé Manu Ah, bueno Todo el mundo está acá ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Me gusta Manu ¿Estás en España? Ah, ya Eh, no tengo idea Ese bicho Soy fan, bicho ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo, cómo? No, no, no Te la solté Oye, déjate de estafar a la gente Te van a sacar la chucha Uy, ya estamos, ¿ah? Ah, entonces lo que tenía antes gente No era escopeta Era fusil, huevo Con razón me mató Porque yo estaba tapeando Creyendo que... Cuidado Me altero, me altero Ah, no, lo mataste Buenísima Bueno, toma Ahí está Ahí leí, ahí leí Leí un mordeo, creo Sonó No es tan mal O sea, han visto que se dispara bien Se apunta bien Cuidado, cuidado Me curo, me curo ¿De dónde, dónde? Sí, igual, igual, igual ¿Pero de dónde? What the fuck? Viene, viene, viene Ok, ok Lo veo, lo veo Escopeta Uy, easy Mi pedazo de sol La niña de mis momos ¡Ah, Lizardo! ¡Eras mi amigo, Lizardo! ¡Uy! Me dio ¡Ah! ¡Hay daño, amigo! ¡Me mató mi amigo! ¡Piii! Entonces hace rato le pegué a él, ¿ah? ¡No! Manu mató a Locochón Era Locochón y Lizardo, loco Y Lizardo se fue Y... Ahí fue Aún Manu sigue por ahí, gente Estoy buscándolo No, no, está como que apenas se enteró Que él te mató ¿Estás streameando también o no? Vamos a darle su follow Vamos, Manu Uy, te disparan Y es Manu Sí, tranqui No sabía que no te quería matar, cole Sí, tranqui No sabía Me metí Igual Qué grande, Manu Muy buena gente se nota A ver quién gana, gente Yo me caí de risa, loco Porque puta Me hizo acordar las épocas Cuando comenzaba el Fortnite What the fuck Bueno, ganó uno Le damos tríos Le damos tríos Esta va a ser la última partida A ver con quién me toca Churro y Chris Green Chris Green me mató, loco En la primera ¿Se acuerdan? Este trío está God, ¿eh? Fallo y Kendo Ese loco se muere primero Y aún así gana, creo A mí me tocó Churro y Chris Green, loco Sí creo que le saben, ¿eh? Sí, está bien también Ya, ya, ya Suerte, gente Hola, hola ¿Se me escucha? Sí, sí, sí Vamos hacia West, amigos West Al West Amigos, a mí me jodieron En las dos partidas completamente Tú me mataste Chris Green, creo, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí Oye, a mí ahorita me tocó con un viewer, güey Vamos a ver si se gana, cara En la de duos ¿O no? Por eso te digo que me están recagando Y me dijo que era viewer, güey Y lo sacaron Y me quedé solo, güey Hay que hacerle caso acá No, muy chetados, güey Muy chetados En el top 3, ¿eh? Bueno, ya estoy en el bosque también Me estoy acercando hacia ustedes Creo que los veo Ah, sí, ya los vi Acá estamos Ya los vi Tormenta Ok, la tormenta se está cerrando Ahorita nos quedamos en zona Cuidado que... Uy, hay gente, hay gente, hay gente Ah, eres tú Ok, la zorra Las zonas cierran entre... La zorra Uy, la zona, la zona Nice ¿Y por qué siempre hay un chico de VTubers En los eventos de suave? No, vente, Chris Tienes gente abajo, ¿eh? Tienes gente abajo, Chris Tienes gente abajo Sí, están acá Creo que es el solo Ah, no No, 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 no Te digo que andan shifteando Ven, ven, ven ¿Puedes regresar, Chris? Ojalá se pudiera pinguear, güey Sí Estaba viendo eso Estaría bien verga Mira, están allá Ok, veo Acá hay uno Apolixo Uy, lo que hago a tiro Ay, 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 ay Sí, ya se paró Yo también lo que hago a tiro Mira, mira, están acá al frente Vienen subiendo, eh Sí, están subiendo, están subiendo Van a venir, eh, me parece Sí, sí, sí Tal vez Bueno, están en el edificio ¿Está con Dani, boy? ¡Hijo de puta! Cuando vayan subiendo las escaleras, güey No se pongan tan juntos, eh Sí Ok, nos tenemos que ir moviendo ya, eh ¿Vente seco? Velocidad Hay uno acá abajo, eh No, me seco Vamos a morir, güey Súbete aquí ¿Te voy a ir? Nice, cabrón ¿Tienes gente? Veo aquí abajo Qué pina Cuidado los de arriba, eh Los de arriba, los de arriba, güey Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda, güey Arriba a la izquierda Sí, sí, sí Ellos también tienen que correr, así que Se murió creo que uno, eh Tengo pociones de curación, eh Tira arrojadiza Tengo una Tenemos que ir entre todos estos Ok Saltando Hay que subir a las casas, hay que subir a las casas Sí Tranqui, 15 segundos Vamos ahorita A los árboles, sí Uy, no me la cuentes Cuidado, cuéranse un poco con el árbol Yo me quedo acá, creo Amigo, no escucho nada Ni yo, ni yo Yo me quedo acá, yo me quedo acá ¿Viene este? ¿Viene este? Dale, dale Dale a ese Uy, lag, 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 lag Lag, 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 lag Sí, sí, sí ¿Le estás dando a ese, seco? Sí Sí Me bajo a matarlo, güey Dale, dale No Se fue, se fue, se fue, se fue Casi me mata, casi me mata Casi me mata Hay alguien arriba, eh Ah, no, es Chris Olídalo Sí, yo, yo Allá estoy en la caja ¿Cuántos quedan? Quedan pocos, eh Ok, ok Quedan a lo mejor los de enfrente, güey Estamos bien, estamos bien Venga, acá a la derecha tenemos a Tony Kraft, güey A ver, ¿dónde está el lío? Acá hay un Zen, un Zen, un Zen No, voy a morir, güey Voy a morir, güey No me digas que... ¿Qué? Yo sé que... Nah, que lag de mierda, what Sí, debe ser ¿Cómo? ¿Cómo que no les puedo meter? Ah, estás safe ahí, güey A ver si viene Güey, van full iron, nos recagaron, güey Pero yo no les pegaba nada, ¿por qué? Ah, yo tampoco, güey De abajo O sea, yo le he estado pegando directamente Y no les hago daño No les hice daño Debe ser el... Ajá, sí, sí, sí Mira, a ver si le doy esta ¿Ves? No le hago daño Somos 10 vivos ¿Qué, güey? Full posicionamiento Creo que ya ni voy a disparar Flex Vega está hasta abajo Sí, sí Full, full, full Igual Mira Es que no te puedes ir para atrás Puta madre Sí, sí A ver si puedo Porque hace rato le he estado disparando a uno Bien, bien, bien ¿No tienes otra arma? No Bueno, le di entonces Se bajó, se bajó Sí, sí, sí El problema es que no tengo otras armas que pistolas Podría lutear acá No, pero... Sí, voy a hacerlo ya Agárrate rifles y... Ajá Lo que se puede por aquí Oye, va a empezar a subir, eh Todavía no sube, pero... Cuidado Bueno, tengo cositas, por lo menos Sigue ahí arriba, güey Ya está cerrando zona, eh Tendría que bajar Sí, sí No tanto, eh Porque el Flex Vega está abajo de ti, güey Está campeando justo abajo de ti, güey A ver la zona, el problema Sí, sí, sí Uy, pero acá me encierra No, güey, tienes que salir de ahí, güey Tienes que salir de ahí Sí O por abajo, por abajo, por abajo Uy, yo no puedo, yo no puedo Bájate, bájate, bájate Por ahí Sí, es que no me deja, no me deja, no deja Ahora Ah Ok Tengo lag y me está ayudando, creo, eh La gente no sabe que estoy ahí ¿Qué fue eso? Dios, cuántas Pensaron que era de ellos o algo, ¿no? Bueno, bueno Tercer puesto Estuvo interesante Por lo menos nuevos bugs A ver, gente Mira, hemos pasado de perder En puestos noventa y tantos A un puesto ochenta Y ahora un cuarto Así que Eh, GG's, amigos Muy buena La última partida A su madre Estuvo re tensa Estuvo muy buena GG's, gente Segunda el día Ángel Uzumaki Nos vemos Soy Sejo Y se los tengo Chau Thank you